qué tal muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de grips and mix el podcast de bjj canarias un episodio muy especial y antes que nada voy a saludar a gonzalo el oso judío y nada tenemos una invitada muy especial clarita lara evelyn dar a voto quedó este fin de semana pasado se dice es que la amante flamante la mante campeona de españa la reciente a valer flamante campeona de españa de mma amateur en 66 kilos 65 65 800 pesos plumas y pura doble p y nada entre nada entrena con nosotros así que tenemos aquí para que nos cuente un poco todas las experiencias de la preparación hasta el día del evento y cómo fue la pelea y todo un poco de la grita bienvenida al programa qué tal cómo estás estás un poco obnubilada por tanto por las luces no tenemos un plató que haga mi madre si la gente irá por otro lado me falta estar en pelotas y no del otro lado nada queremos si te trajimos para que hablar un poco de la experiencia de lo que fue el campeonato ah vale sí bueno vamos a hacer un pequeño un pequeño para que la gente para que la gente te conozca cuando empezaste a entrenar lara entramos en el debate ella dice que hace dos meses a ver fijo fijo empecé después de la pandemia antes entrenaba llevaba cuando tres meses porque tenía un brazo un día la semana un día a la semana y la pandemia me canceló todo fui una clase con el chul la pandemia me canceló todo y me salvó mi padre y jay te empezó te cobijó bajo su ala jay es tu yoda tú eres su padre su padawan se puede decir no era era ya 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 soltó las alas y todo ya va por libre ya va por libre ya no respeta nada pero si no se dice el camino de danager te deja cuando dejas estudiar una jersey ya te quita y busca otro está buscando otro ya muchos muchos niños de mucha tendia no pero saúl es él es el padawan pero el podcast es de ella no hablen nada por favor vale verdad perdón así que esto esto que hemos hablado hasta ahora es solo judíos solo era judíos claro tanto lo que estamos haciendo una vez a la semana era con felipe martin y después conmigo también era solo judíos sí y después ya con el chule ya se empezó todo no sí pero que a usted hubiera un deputado como de empezar más tarde a hacer sí sí pero es como que el chule es por épocas en una época estamos más también depende de lo que se ahora en muchos pibes que están por pelear entonces estamos enfocados en la cm aunque es por épocas y es verdad que una constante es la lucha si la lucha siempre da algo en pie no sí 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 eso sí pero si recuerdo que tenía sí como tres meses que te los dio él no lo sucede nunca y me lo sacó y me dio otros nuevos es como cuando vas armando un muñeco en el diablo 2 y hablando de guantes también se la conoce como iron hand porque te dicen bueno eso por un lado y después por otro lado que todos los compañeros decimos que mete unos bombazos no se puede ir flojo con ellos nada entonces eso 2020 ustedes hacen un parón o sea se entraron por su cuenta y ya después volvieron juntos pero cuando empezó unos cuantos meses entrenando aquí son y empezamos de vueltas y así 2021 si se notaba que en estado fijo entrenando o sea vinieron los dos ella ella que pasaba de ser de entrenar una vez por semana no sabía pasar guardia claro vino fuerte de pierna de trabajar espalda y tal se notaba que habían trabajado fijo eso bueno y después empezaste con el chule entonces empezaste ya clases normal regulares sí de lunes a jueves sí no iba los viernes que eran los días que hacían MMA ahí está ahí está claro los viernes casi siempre el sparring te lo perdías sí 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 por trabajo y nada después cómo fue que te metiste o sea cómo fue es verdad que cuando empezaste a entrenar más yo me acuerdo que el chulo y juan decían no cuando era cuando 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 tal cuando así cuando ya pueda pelear que tenga la pueda hacer la licencia y tal va a empezar a competir y tal no eso se decía pero no sé si lo habían hablado con vos creo que no no creo que fue a raíz de lo tú o sea sí que recuerdo antes de cambiarnos de club y tal nosotros dos estar diciendo bueno no sé siento es verídico ¿no? de estar diciendo si pudiera haría una de MMA y recuerdo vos me dijiste yo haría una de MMA para debutar no sé cuánto y cuando lo hiciste vos dije bueno lo tengo que hacer sí no puede ser menos dijiste no no porque vi la preparación y todo y era durísimo pero o sea no como que sentaba que estaba bueno tenías ganas de pasar por eso no el corte de peso y toda esa parte ¿no? no llegaste a eso todavía porque has peleado más o menos un peso natural entre comillas si todo eso no te lo harás pero sí que tenía ganas de de probar eso y bueno vamos a centrarnos más en esto lo que fue el campeonato de España ¿cómo fue la preparación? el campeonato de España lo ganamos por un montón de tiempo claro así que tuvimos un montón de tiempo para hacer la dieta y un montón de tiempo para hacer todo lo físico y todo súper bien hubo una semana que solo hice físico porque no me acuerdo que tenía la tarde no sé pero no podía ir era puro puro físico entonces sí que estaba bien se me notaba súper fuerte y después nada entonces sí sentarse como no sabíamos quién iba a ir sí tengo dos preguntas ¿habías peleado antes de ir a la república de España? y segundo ¿me dices a la república de España? ¿por qué no hay ganar? nada entonces nos saltamos el debut y nos saltamos el campeonato de Canarias y nos pasamos el de España directamente sí o sea ya venía con un récord digamos con experiencia previa ¿no? entre comillas sí es que es raro ir al de España y debutar después llegaremos a eso pero este fin de semana pasó vimos cuántas personas que fueron y debutaron ahí Carola sí y el otro muchacho también nada empezamos ¿el debut cuando fue? ¿cuándo fue la primer pelea con Lourdes? ¿te acordás la fecha? 24 de marzo de este año de este año 24 de marzo en el MMA Closet ¿no? de provincia Julio ¿con cuánto tiempo? ¿te acordás con cuánto tiempo se te avisó la alteración? dos semanas fue dos semanas clavado sí fue el viernes me habían comentado algo como que podía ser sí y el domingo pedí el día porque me lo confirmaron pedí el día en el trabajo pero para ese estaba a 3 kilos por ahí no pero venía del 74 de cuando estaba mi papá sí vino mi papá de viaje entonces estaba en 74 kilos sí y empecé a bajar porque empecé a entrenar y cuando confirmaron la pelea estaba en 69 por ahí sin embargo después te llegué pero para dos semanas no incluso diste por abajo 64 y pico me acuerdo que diste en el Closet ¿no? no me parece que un poco más 64 y ahora ¿sí? 65 algo sí pero bien siempre es eso por eso te digo que próximamente vas a tener que bajar a 61 porque 66 será fácil ¿y qué tal fue esa experiencia? ¿te acordás? desde ese día yo me acuerdo de la cara que estaba lo más bien como que no estaba nerviosa ni nada y poco nos estábamos en la grada viendo la salió con una cara así como de entre miedo ganas de llorar no quería salir y ganas de cara de asesina yo la vi eso yo le vi más la cara de asesina como de concentración yo la pasé re bien en esa la pasé re bien estaba Chavo en el coso claro es verdad también eso compartir la preparación y toda la experiencia con compañía está bueno sí sí no sé fue un cabo de risa la pasé muy bien y no tuve miedo ni tuve nada hasta que Pizel Tatami en la que Pizel Tatami me recorrió un frío y dije me estoy cagando me estoy cagando me estoy cagando me estoy cagando me lo juro y como que me entró un escalofrío y si me pega me mata la jaula mi pequeña y dije no puedo correr no puedo correr mucho acá no hay para dónde escapar dijiste no hay mucho lugar chicas sí pero no es el bien supongo o sea al final fue finalizar sí porque iba a ser un poco lo mismo que ahora lo que me pasó ahora sí nada eso fue eso la pelea fue primer round cortaste distancia llevaste al Pizel y finalizaste siempre nos vamos a quedar con la duda de si tocó no tocó que eso generó un poco de polémica sí es verdad fue un poco raro ella dice que no tocó el equipo dice que no tocó y yo en la marcha no te dejaron ni disfrutar de la pelea y te vino a pedir la revancha ¿no? ¿acuerdas eso? yo me acuerdo llegar al vestuario y eso y que Juan me dijo dicen que quieren la revancha y dije bueno el mande será dos semanas o tres semanas un mes un mes no miento sí 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 un mes sí y me dio hasta filococos claro es verdad que estuviste sin las primeras dos semanas prácticamente dos o tres semanas que no pudiste hacer ni contacto nada tres semanas sin contacto y la última semana fue lo que hice todo pero no podía hacer Sparrow sí 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 nada fue bajar un poco el peso por llevar el físico tratar de recuperar el físico porque llevaba tres semanas la primera semana casi que no podía caminar sí y tratar de recuperar el físico y ver cómo solucionábamos que no se entere y te pate fuerte la canilla porque encima el de Lara fue un caso raro como que se le empezó a infectar y ella no no le salió un grano no salió pus o sea que no salió para afuera se hinchó otra pierna y cuando fue al médico fue cuando se dieron cuenta que estaba todo por dentro y tuvieron que abrir ahí y estuvo unos cuantos días con curas y mechas y ya no estuve de hecho esas tres semanas bueno entonces esa preparación fue distinta no pudiste hacer prácticamente Sparring nada es que no fue esa sí que fue puramente cardio porque necesitaba recuperar lo que es que no tenía cardio porque llevaba como si no entrenaba un montón de tiempo pero sí que esta vez habían dicho para que no queden dudas pues vamos a luchar arriba a pelear la orden de Chuyo y Juan fue no intentes llevarla y finalizar rápido sino llevarla y pegarle y intenta finalizarla después y ella pegarla yo en el primer round que terminó ahí me decían no finalice no finalice ah querían que pegue que pegue claro y nada al final fue una guerra pues fue de las mejores peleas del bando sí lo dijo mucha gente en el sentido de que salieron a pegarse más técnica menos técnica a pegarse en pie la otro tiró para adelante también con todo paró porque tenía un corte grande y ya se le iba agrandando round a round y ya claro técnico sí claro técnico bueno y que cambió de ahí para el campeonato de España que cambió la la preparación en el sentido de preparación que no sabíamos quién era claro ni cuántas luchas tenéis nada de hecho estuvimos de la ¿cuánto tuvimos? un mes y algo para prepararnos ¿no? sí no sabíamos pues no sabíamos si se iba a apuntar alguien si iba a ser muy alta si iba a ser muy baja y fuerte si iba a ser alta y flaca si iba a ser de pisos si iba a ser de sur al contrario no había nadie apuntado hasta el último momento hasta la última semana yo le pregunté a Juan digo Juan ¿has visto quién le tocó a Lara? era cuando salió ¿no? de la persona y dice Juan no a mí no me preocupa eso y Lara me mandó el nombre de esta persona y tenía luchas en Flow Grappling porque había competido en IBJJF en kimono ¿era esa al final? sí sí era esa y me pasó me pasó una lucha y yo no pude contenerme digo Flow Grappling Login tuve este nombre tal y salieron tres o cuatro luchas de ella y cinturón azul cinturón azul y compitió en absoluto Master 3 es que es claro no sé porque estaba también Master 1 hacia 2020 sí sí ahí eso solo se pudo hacer porque había una piba sola ahora si tenés una categoría que hay cuatro o cinco luchas no podés poner ni investigar ni nada claro es ir al choque claro yo no había visto las peleas yo no las vi ni nada no 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 yo sí las vi sí sí para ver si es que tenía mi mamá mi mamá me mandaba hasta el queo fuerte ¿no? mi mamá me mandó desde Argentina las peleas sí ah vale sí 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 que mi mamá se lo sabía todo me mandaba eso ya tenía el whatsapp y todo ya la había amenazado de Jevchenko claro para que la copies ¿por qué te has hecho esto? le hizo el game plan casi nada pero sabe le mandó Jevchenko y no otra ahí cualquiera mi mamá me mandó de Gaby García sí Gaby García no hay que chutarte de esas 100 kilos y nada pero la experiencia ven ¿no? ¿te gustó? o sea ¿qué cambió? por ejemplo antes del campeonato de España ¿qué cambió de la primera pelea de la segunda? más allá que corrías con la ventaja de que era una piba que ya conocías y sabías más o menos lo que tenía ¿no? es que yo creo que eso en la primera sentí un poco de nervios porque no sabía está bien Lourdes la piña que me pegó en la primera fue la piña más fuerte que me pegó pero yo peleo con ustedes entonces a mí me sorprendió porque ustedes me pegan fuerte sí y me sorprendió que claro que alguien de verdad te va a ir fuerte ahí no se van a medir te voy flojito entonces bueno era como la primera vez y yo creo que ahí dije voy a hacer piso no sé se ve que me siento mucho más segura ahí sí eso es lo que recurro y en la segunda dije bueno ya sé cómo pega sí entonces voy a intentar pegar que yo pego igual de fuerte o intentar pegarle y que no me pegan claro vamos a intentar que yo tenga más puño buena estrategia y con esta yo creo que me volvió a pasar un poco lo de la primera que me está bien que te hiciste la cabeza sola porque viste que en el instagram de la piba ponía K1 Muay Thai que yo puedo poner ahora que soy golfista profesional en la descripción de instagram sabes lo que me arruinó también el estar en el gimnasio ya me estaba gobernando claro fue o sea fuimos al pesaje era a las 8 era a las 8 8 y media estábamos en el pesaje y se estaba pesando todo el mundo no sé cuánto yo me pesé tenía que dar 6,5,8 10,6,4,500 o sea estaba sobrada de peso no sé cuánto y ya ahí había un montón de gente estaban todos desesperados por comer por tomar cuando miro mi pelea yo peleaba a la una anterior a la una de la tarde y Peter creo que peleaba 12 y media Kylian Peter y entonces la primera pelea de pita fue a las 11 y 50 se había adelantado sí 40 minutos y dijiste va peleo ahora claro yo dije ya está y entonces le llamo a Juan le digo ven dame por favor porque parece que si se adelantó la de pita se van a adelantar todas un poco y claro y miraba cada 10 minutos mi pelea pasaba de la una a la una y cuarto de la una y cuarto a una y cuarenta de una y cuarenta a una y cuarenta de una y cuarenta y eso psicológicamente me arruinó no sabía qué hacer tenía cuatro horas de sueño sí hambre no sabía si comer si no comer la experiencia fue encima de eso Lara es una persona que se marea mucho entonces ya se mareó de acá al aeropuerto ya había omitado antes de ir al avión entonces subí en un trayecto de 10 minutos de 15 minutos entonces ya subimos al avión y dije mi madre porque decían que nadie había o sea cogimos la tarjeta de embarque como venía nos sentamos todos separados prácticamente entonces yo dije bueno pobre chau es una batalla que va a tener pelea de shock pero Kylian Pita me vio me miraba me hacía así me hacía bien abortamos abortamos le decía cuando despegó el coche cuando despegó el avión yo no sé si me desmayé o algo yo solo me acuerdo que estaba así y me levanté y ya estábamos en el aire le decía que cada vez son más cortos a mí cada vez el viaje a Madrid se me hace más corto fueron dos horas y veinte entre catorceamos dos horas y media con él históricamente antes eran tres horas loco me acuerdo yo con el tiempo o dos horas y pico largas eso depende del viento y eso creo nada la prensa estuvo buena llegamos empezó estaba unos cuantos sesenta y siete la noche del viernes sesenta y medio sesenta y me fui de tu casa en sesenta y siete ochocientos después llegué allá sesenta y siete y medio llegué allá perdón en sesenta y seis sesenta y ciento había bajado un kilo en el viaje y tenían que bajar un kilo entero más y salí a correr ahí me forré salí a correr y bajé dos kilos estaba muy mal y ahí bajé a sesenta y cuatro siete después durmiendo a sesenta y cuatro y medio yo fui a cenar lo siento mucho le dijimos a todos muchachos que tienen que cortar peso lo siento mucho hay un taco ver a la vuelta los chicos también los que estaban bien de peso cenaron y tal flojitos la experiencia después de eso dormir ahí cuando tenés sed sin compra si estaba estaba solo en la habitación así que me pinté las uñas tranquilas claro se alquilaron como tipo unos apartamentos con cocina y todo estaban bien estaban bien decididos cerca del no muy cerca del sitio pero a diez metros del aeropuerto a diez metros del sitio y fue eso levantarse el sábado y prácticamente todo bueno prácticamente no levantamos y estuvimos de ocho a de la mañana a diez de la noche ahí si yo y todos los compañeros del equipo estamos pendientes de eso los brackets y tal y Lara iba posteando quedan quince minutos no al final peleo en una hora claro yo me estaba guiando por eso y dejé las luchas ahí al final era se supone que peleaba al mediodía claro claro no sé que lo peleaste al final a las siete siete de la tarde de aquí Canarias ahora Canarias todo el día ocho de la mañana me fui a pesar ocho de la noche la matanza fue todo el día ahí claro me arruinó físicamente pero yo creo que más mentalmente porque el gimnasio era un cuadrado contra una pared estamos nosotros y en la en la pantalla donde te decía donde estaba las próximas cinco luchas estaba del otro lado entonces tenías que atravesar todo eso para ver y yo claro iba y cada uno que pasaba le decía mirá mirá porque decía ya veo que aparece y aparezco y te tengo que levantar entonces claro tenía sueño me acostaba a dormir como que no podía descansar como que estabas pendiente como que tenés una alarma que sabés que está por sonar esa sensación horrible vi a Pepe y Laureano ah si estaba de Taropoli al final nos sacamos una foto nos sacamos una foto con Bennett para quien le guste el freestyle a Bennett le hablaba y decía no no es no es si es si es si estás a pedir una foto de boca me da vergüenza y me faltaban 5 minutos para venir ahí y a mí no y yo en esas cosas no tengo vergüenza ya no ya no ya me hago amigo la gente al top y nada y a qué te pareció la experiencia qué sentiste cuando entraste como a diferencia de las otras yo creo que ahí ya estaba agobiado cuando faltaban 5 minutos para en mi caso cuando faltaban 5 minutos para entrar o sea fui al lado del chulo porque le dije me estoy sintiendo muy agobiado si que te había pedido ir a caminar y tal si estuve en Mercadona en frente un par de veces para tomar un poco de aire porque hace mucho calor también sí y y nada y sí fue entrar y lo mismo yo sabía que lo único que tenía que hacer era 1-2 1-2 y tantearlo un poco ahí llevarla al piso y pegarle y intentar finalizar y no hubo ni 1-2 no hubo nada yo sentí sentí que la mina nada no hubo golpe de parte de ella no no pues creo que estiró una mano una la mina le decía a ver lo que encontraba para entrar y sí sí como que tiró una mano y dije es la mía recordé a Gonzalo eso Gonzalo diciéndome ¿puedo cerrar los ojos bajar la cabeza y tirar? sí eso fue de Onchi la volea yo le dije la técnica los consejos más técnicos que fue este pichoteo dije me voy a buscar agachar la cabeza y empezar a tirar piña de punta a punta para ver que tiene pero no lo hice no 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 me bloqueé en el sentido de yo sabía que tenía que hacer 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 fuiste como fuiste como a tu zona de confort digamos más allá que últimamente tampoco hacemos tanta pared pero hiciste bien pero no había estado practicando 5 minutos antes con Juan y no había estado practicando en las guanteletas qué hacer y lo sabía y tenía ganas de pegar eso es lo que todo el mundo me venía diciendo van esos piernas no te quedes con las ganas de nada sí esa era mi frase motivacional es que me lo dijo Pita me lo dijo creo que Saul también sí me dijiste vos me lo dijo todo el mundo y me fui ganando con la sensación de che me quedé con ganas de pegar sí tendrás que cerrar otra hora para hacer eso cuando estaba sí la lluvia de meteoritos les metió 15 piñas 12 y medio 12 en la nuca fue el momento y mata león a la cara así reza con un barrio eso es porque venían diciéndonos habíamos visto el lucho antes que la gente intentaba cerrar un mata león súper técnico y con las guantillas grandes es difícil es difícil es que ni se te ocurra palma con palma oreja con oreja y tira para atrás es que a vos te lo conté no te lo conté no te preocupes no sé quién de ustedes fue que una vez me dijo de los ojos para abajo es tu cuello encima cerraste yo le dije cerras el triángulo y tiras para atrás en el gimnasio no en el gimnasio ni siquiera apretó fuerte o sea ni siquiera tiro a dolor de cuello si se ha cerrado pues listo hermano ya seguimos pero ahí si cuando viste que juntaste mano con mano y te tiraste si si vi que agarró mano con mano y tiró también tenía el triángulo de barrito incluso con la guantilla cuando cierra el mata león la mano que va por detrás del cuello la ponen así porque es súper difícil yo tengo la mano como un leñador ruso mis manos yo mis guantillas son XL y ahí Juan me dijo o sea sabíamos que las guantillas eran grandes entonces yo le dije un M o un L para probar y Juan me dice no 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 un S y cuando veo la S no me entraba así estaba tirando para que y me refiero a que siendo chiquitas y todo sí que es mucho más difícil a ver el golpe ese duele mucho más sí claro ¿qué te pareció la experiencia en general? el sitio el evento y tal a mí me pareció me pareció que estaba bien o sea para ¿cuántas fueron? 112 112 combates ¿el público qué tal? un poco alejado ¿no? sí hay un par de clubes ahí locales que obviamente tenían más eran todos ellos los de Black Panther o Circus Arena que son de Madrid los dos pero después había un montón de vascos como que habían ido juntos y la selección vasca tenía gente apoyándose pero eso sí había como alta unión para sí entre es que lo que decíamos nosotros fuimos con gimnasio capaz que no somos gimnasio amigo que nos vemos generalmente y estaba todo de puta madre somos una selección claro o sea vas por el club sí 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 claro mira Larry y desde que empezaste hasta ahora técnicamente ¿qué crees que es lo que más ha mejorado? nada así que lo que tú a lo mejor has notado más progreso hasta ahora en golpeo en lucha en piso en que has notado más progreso enfocado en MMA ah enfocado en MMA sí 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 ah pues no sé yo creo que yo no sabía nada de nada de nada de boxeo ni de golpeo ni de nada de nada de nada recuerdo que cuando entrenábamos juntos la vez que hicimos lo de estar sentados y no sabía nada sí no había tampoco sí sí entonces supongo que eso habrá sido lo que más mejoré pero claramente es lo que más necesita trabajar todavía sí es lo que menos tiempo ha llevado llevas entrenando claro lo que peor me siento no me siento para nada como o sea comparándome con una persona que que viene de golpeo de un italia claro se nota ahora estoy con ahora estoy con Michel sí ¿cómo se va a decir? Michel porque ahí cerca de la plaza de Pilar que hay clase de kickboxing por las mañanas si que te enseña de una manera de que te lo vas a aprender entonces porque es muy sencillo ¿y de acá un par de meses? sí ah qué bien sí porque es una clase re personal sí claro no 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 entonces no ah también llevas una temporada con el tiempo lo que has agregado que antes eran cada tanto el programa que es fijo es la clase física aparte de la del chulo que es la de las 4 de la tarde con Santi Santi les exige a los competidores sí lunes, miércoles y viernes sí o sí con Santi martes salía a correr por un o sea ir antes y salía a correr nosotros sí o hacer la bici antes y jueves si puedo hacer algo sí algo se mete sí 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 yo creo que el sábado y domingo o salgo a correr o no yo creo que no descanso claro en general el jueves es mi día de descanso claro claro entonces yo suelo usar alguno para no hacer más pero no sé es verdad que ahora odias el kimono no no pero me cuesta no me acuerdo nada del kimono sí pero es normal es normal sí encima nosotros hacemos una vez a la semana sí ahora en verano lo quitamos yo también me siento cuando me pongo el kimono me siento ahora últimamente me gustaría volver a meterle caña pero no se puede estar dedicado a todo necesitamos muchas más horas sí sí en próximos compromisos no tenés idea ¿no? en septiembre te gustaría si te encuentran alguien ¿no? ¿en qué peso? ya yo quiero algo en 61 claro eso nos dimos cuenta es que estaba ayer me pese 66 sí estoy en el peso sí tendría que empezar a pelear el force de unas semanitas ahí cortando un poco de agua y ya un corte de un par de kilos sí ya es la próxima yo creo que el chulo le va a hacer bajarse el vino a probar porque en la próxima pelea se puede bajar claro y el año en 61 hay más que en 66 y en España había creo que 6 chicas en 61 o algunas se hicieron más que en 61 algunas se hicieron 3 peleas a nivel me parece sí había muchas más chicas y semifinales y semifinales fueron guerras ya desde la primera no me parece que eran 4 porque hicieron las semifinales a la vez sí a mí me da que una hizo 3 ahora ha sido sorteado no sé si fue semifinales y luego fue como arrancaron desde semis no sé si fue tipo el estilo este que son todas contra todas no 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 cuando son más de 3 es nórdica me da que hubo no sé me da que hubo más de 4 pero bueno las semifinales y finales que fue lo que le prestamos atención las pibas se las veía más un poquito más chiquitas de altura pero más petadas más fuertes físicamente y mejores técnicamente las vi yo no mejores pero sí las vi las 4 que vi muy bien en pie si si todas vivan bien en pie así que ese es un desafío para allá para mí que viene si puede bajar si si y mejorar yo creo que todavía me cuesta un montón separar el grappling si del grappling para el MMA si 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 no arriesgarte a finalizar solo centrarte en posicionar y golpear y que te lo que surja aprovecharlo hago montones de cosas de esto ya entrenando pero de si quedo abajo cerrarme como si fuese si 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 está teniendo guardia y más en moverte de pie me tengo que concentrar mucho en ponerte de pie ponerte de pie si nada repetirías no o sea vas a repetir si pero en 61 es una buena meta el año que tiene tenés tiempo a ver lo que decía este año todavía queda septiembre a ver si voy con suerte a hacer una o más este año estaría bien un poquito más estamos en junio dos meses para agosto puedo hacer una en septiembre perdón agosto o septiembre y a una antes de fin eso es una buena meta si entonces no me o sea no me fui con ninguna lesión ni nada ni un golpe ni nada si entonces descansé el lunes y ya el martes estaba diciendo tengo o no si tengo ganas de pelear de vuelta me salí de pegar pero tenía ganas de pegar y me quedé con esa espina de decir pero vos sos tan boluda y si me pegaba que pasaba yo también le podía pegar me podía defender como que ahí me consoló me era buena toda esa experiencia para eso es la carga a matar para que te pasen estas cosas como lo hemos hablado con Dori de esta forma Lara cada vez que dice quería que me pegaran y tal no se queda ahí dice que me peguen que me partan la cara y que me quede inválida empieza a largar mientras gane Lara que te rompen todo pasa nada que me va a arrancar la cabeza y si pero entreno lo mismo mínimo o más que yo si entonces me va a ir a arrancar la cabeza yo también pero si me hubiese gustado eso pelear pegar 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 y ahí me dieron puede serme superior que yo como la 61 eso creo que yo pues me arranco una pierna pero la llevo al piso si no no sé yo me considero mejor en el piso por una cuestión de tiempo si has dedicado más tiempo al piso de eso yo creo que el tiempo que le dedicas en específico al piso si sobre todo eso de trabajar posicionales se transforman los compañeros que pienso yo los compañeros que tenemos en el equipo como que cada uno tiene su punto fuerte y cuando estás con cada uno pues como que puedes desarrollar distintas facetas de tu juego si tenemos un equipo grande y tenemos un equipo que es eso que hay gente que le gusta hacer solo grappling kimoneros no hay tanto hay gente que le gusta mucho grappling dentro de grappling hay gente que le gusta mucho ir en pie hay gente que le gusta mucho tirar de patas hay gente que le gusta más boxeo hay gente que le gusta más kickboxing hay gente que le gusta solo en el ná hay gente que le gusta lucha en pie eso es lo bueno de tener un equipo depende de lo que necesites también tener cobes para rinquear faltarían chicas no más faltarían ahora gente De mi peso Si, mujeres estaría bueno Si alguna quiere probar MMA Estamos en la gallera López Ocas Todos los días a las 5 de la tarde menos los jueves Yo prometo que Le pego a cualquier hombre El Lara les va a defender que le hagan bullying Necesito compañeras Necesitamos fichar gente rápido No sé, Jay, ¿quieres agregar algo? ¿Lari? ¿Quieres contar algo? ¿Un monólogo? No, pero ¿Puedo decir lo que sea? Sí, lo que quiera Mientras no insultes No, no, quiero decirle gracias A todos los que me acompañaron En lo que es el proceso de pelear A todos Las familias siempre Ustedes, los compañeros Y eso Santi siempre queda en la sombra Porque no tiene redes sociales Hoy por hoy si no tienes redes sociales Estás muerto Santi sabe que está incluido en el grupo De entrenadores Juan, vos y Santi son El pilar de que Por lo menos los que veo todos los días A nivel Son los que están siempre Y después Bueno, Jay, mi ablaje Y mi papá Te empieza a pagar la manutención Te empieza a pagar la manutención Y nada Yo me gustaría Darle Las felicitaciones Al resto de equipo De la selección A todos En especial a la Pita Que acompaña nuestro Que ganó una y perdió una Pero bueno De toda esa experiencia Y sabe que tenía que bajar una categoría Porque se quedó chico de cuerpo Para lo que había en 61 Creo había monstruos Felicitaciones a Reda Que ganó 5 luchas en un día Que es una barbaridad Quedó campeón de España Y nada, Jay No sé si quieres agregar algo más O quieres directamente que comente Que estamos en las redes sociales Nos pueden seguir en Facebook En Instagram En Twitter Y en BJJCaneras.com Que también estamos en las plataformas de audio Por si no nos quieren ver Hoy pueden hacer la excepción Porque está Lara Jay es feo Pero bueno, Lara es capa ¿Dónde estamos, Jay? Estamos en Spotify En Stitcher En Evox Y en Apple Podcast Nada Le damos las gracias a los Patreons Por estar acompañándonos Y nada Nos vemos en el próximo Crips and Mix ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!